Y esta calle no me lleva a ningún lado Y lo que pienso no tiene resultado Y es que estamos tan aburdidos De decirnos siempre lo mismo Siempre te voy a agradecer Todo lo que hiciste por mí Y yo creo que jamás voy a poder Devolverte todo lo entregado Y yo creo que jamás voy a poder Mis esfuerzos son tan aguados Y yo creo que jamás voy a poder Devolverte todo lo entregado Mis esfuerzos son tan aguados En casa está tu cara Y atrapa los pensamientos 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 Despensamientos Desperse 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video